Lo de ayer fue una locura absoluta como pocas veces me tocó vivir porque hace poco paqueamos al Ronaldo 98 de Champion en directo también y hoy tocó el 99 Eso es lo que tienen de loco y de mágico los directos que te permiten vivir locuras absolutas en vivo compartiendo, leyendo comentarios y en llamada con amigos que lo hacen sumamente especial Tengamos en cuenta que regalé tarjeta por no haber sacado dos Tots Ultimate Aunque, bueno, saqué uno que vale la pena Además, regalé otra tarjeta PCN entre todos los que estaban viendo el directo Si no me seguís en Mixer, el link lo tenés en la descripción porque no había llegado el Food Draft 194 en el video anterior ¿Qué decir la PCN Frank que me confió su cuenta con toda esta cantidad de sobres como mostré en el video anterior? Hermano, sos un fenómeno Amigos, no me pueden hacer quedar mal El link de su canal lo tienen en la descripción Sus redes sociales también Porque es un fenómeno del tradeo Tiene el equipo que tiene Y un profit de más de 40 millones Sin haber puesto un solo FIFA Point O sea, hay que seguirlo Ahora sí, amigos, quisiera pedirle un favor a eSports Si está viendo esto Ya saqué el Ronaldo 98 Saqué el 99 ¿No podría sacar el Ronaldo 100? Así, qué sé yo Me motiva un poquito Porque, viste La verdad que la vengo pegando Amigos, gracias a todos los que se pasaron por el directo Los dejo con la reacción Fue épica Recuerden que hay huevo de TOT Y además hay dos iconos Comencemos Por ahora no hubo caminante Pero todavía quedan los sobres de 100 Los de 125 Todo esto es como el preámbulo Para ir armando, viste Y que eSports se vaya sintiendo culpable de Che, abrieron 80 sobres No le dimos un caminante Llegó el momento Y ahí tenemos que entrar Yo pienso lo mismo Camina y a ver acá Es TOT Habrá que ver de qué liga De la chota, amigos De la chota Porque la bandera No sabría de qué nacionalidad es Varela Ojo que camina de nuevo No es TOT Pero un milloncito de monedas Te lo festejo Inglés De C Bueno Un media 90, hermano Bueno Bueno, lindo caminante Un Varane 86 Bien Al menos vale una rica moneda Lo que me está preocupando Es que abrimos 5 sobres Entre 100 y 125 Y ninguno Menos este Que es azul Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Porque a Pumbuscore Le tocó un huevo de veces Bueno Mirá, amigo Y un media Mirá, uno Mirá qué buen pack este Para hacer un sobre de 100 mil Vamos con otro Vamos con otro Dale, hermano Dale, hermano Dale Otro que camina Segundo caminante seguido No es TOT Gracias, Fran Ay Y la madre de Tecbar Que me comí 50 sobres De 100 y de 125, amigos Y vuelve a caminar Y no es azul Venimos muy bien Con el tema caminante Brasilero EI Otra vez me acabo de comer El amague de Neymar Qué hijo de puta Qué te cuesta venir Neymar Vago del orto Me dio autorización Para votar los 83 Ahí estamos Votar Él me puso votar Entonces repetí votar Él me lo puso votar Y repetí votar Es que Viste Entre el cariño Que le tengo a César Entre que se viene Un TOTS Ultimate Acá Te lo avisé Qué rico sería Que uno de estos tres Uno de estos tres Y voy en tope al obelisco Y voy en tope al obelisco Si Ronaldo Tots Ronaldo Tots Ronaldo Tots No estoy jodiendo Ronaldo Tots Chicos Ronaldo Tots No estoy jodiendo No estoy jodiendo Ronaldo Tots Vamos Pc de Frank Te amo Te amo Vamos 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 Lo quiero ver Azul Pané Increíble Ya viejo Ya estuvo Señor vístase por favor Señor Sebas Pongase la ropa Ya está Sebas Eso es 80 lino Que acaba de sacar Sebas Uff Se muñe Se muñe Sebas Mira lo que es eso Mira lo que es ese Cristiano Para Para No sabemos Si es tan frío O tan frío Todavía Nah Igual no importa Eh Qué lindo Pero qué lindo Frank No te conozco Pero te amo Te juro que te amo Por la confianza Que me tuviste Hermano Te juro que te amo Eh Te juro De verdad lo digo Ustedes me van a decir Que no Que soy un vendehumo Disfruto Más Paquearle algo A alguien Que me confía Su cuenta Que es lo mismo No puedo creerlo De 0 a 100 fue Sebas Eh Qué importa Lo que puede Es transferible No No es intransferible Es intransferible Pero qué importa ¿Quién lo va a vender? Esa carta Es el objetivo De hecho Eh Haciendo un proceso Sebas Dijiste que si te salía Uno de los tres Que sale en la portada Te ibas a los obeliscos ¿En qué? Qué rico sería Uno de estos tres Uno de estos tres Y voy en top 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 Tienes razón Pero 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 Me voy Y me van a meter preso Boludo Cuando vi portugués DC Dije No Tiene que haber alguna De la liga chota Y cuando vi los juguetos No lo puedo creer Y voy en top Y a los obeliscos Dios mío Miren lo que es esto Primer propietario Ah Seba Pero yo prefiero Que me salga Dos veces Ronaldo Camina A ver qué onda Estots A ver A ver A ver Se imaginan Lo que hubiese sido Otro Imagínate eso No Ya apaga Y vámonos Exacto Sí Sí A ver Aquí Camina Será Tots Es Tots Será De los Pijones ¿Otra vez? Ay Ay Cómo estamos Con el portugués Cómo estamos Con el portugués Es un Estroleando Se habrá bugueado La bandera O sea Digo Todo lo que me toque De ahora en más Es portugués Claro Porque yo le dije Que apenas vi A este Ronaldo Como que me hacía Un poquito de ruido Digo Frank Escuchame 7 de química Ponete las pilas Bueno A partir de ahora Este Ronaldo Que encima es transferible Y le va a sumar 4 millones de monedas A su club Va a pasar a Tener el de 99 Y va a pasar A tener Una carta Con 10 de química Ronaldo Messi A ver Te vas a armar Un rico equipo Hermano El 4 El 4 A ver acá A ver A ver A ver Número 4 Vamos a ver si camina Camina Frank Camina Frank Estots Vamos Como están saliendo Fuera de joda Y son todos portugueses Es una cosa de loco Arquero portugués Ruiz Silva Amigo Amigo Pero boludo Está buggeada la bandera Cada vez Un caminante portugués Para despedirme Quiero otro Tops A ver Otro azulito Otro azulito Otro azulito Yo te lo juro Que te cambio el Messi Que me salió Por ese Ronaldo Ahí vamos Otro Y es azul Uy A vos Chicos Esto es una cosa Locos Es todo portugués Boludo Increíble Es la cuarta Quinta vez Que me sale Vieireña Decí que ya tenés A Ronaldo Adentro Porque imagina Si no lo tuvieras Si nos llega a tocar De nuevo Y hay líneas Salvo que sea Transferible Vamos a estar Ahí medio jugados Venimos bien Estoy sintiendo La máquina caliente Estoy sintiendo La máquina caliente Es otro Tops Otro Otro portugués Se me están jodiendo Boludo El mismo Hoy es el día De los portugueses Chicos Tenemos dos posibilidades Dos posibilidades De paquear Un portugués Seguimos con el tema Portugués Camina Es ícono Y vamos a ver Si cumplimos Con la racha De bandera No 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 Bueno A ver El coloradito Skolz De 87 Frank No está mal Para meter En algún SBC Maldini Maldini requiere Ícono Pero ya lo entregué Ese se va en Eusebio Amigos No olviden Que en la descripción Del video Van a tener El link Del canal De Frank No puede irse a dormir Con menos de 500 Seguidores En su canal de Youtube Porque además Es un fenómeno El tradeo Tiene un profit Arriba de 40 millones Con 0 FIFA Point Y en sus redes sociales Y en sus videos Constantemente Da tips de tradeo Así que Máximo aguante No me hagan quedar mal Último ícono A ver que onda Te pido por favor Te pido por favor Te pido por favor Que sea portugués Es un ícono base Pero si es portugués Cumplimos No es portugués Es MSO francés Bueno 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 No nos estaríamos despidiendo De la mejor forma Con Blanc MSO No es portugués 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 No es portugués